Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Hoy presentamos a nuestro nuevo entrenador, David Gómez, que va a ser, si todo va bien, y esperemos que así sea, nuestro entrenador durante las tres próximas temporadas. Estamos muy contentos de poder traer aquí a David. Tiene un perfil que encaja perfectamente con la filosofía del club y con el perfil que queremos implantar en los próximos años. Darle la bienvenida, por supuesto, a la que va a ser tu casa durante mucho tiempo. Desearte toda la suerte del mundo. Fuerte sea la nuestra. Y, nada, pues, traigo la palabra a David Gros para que os hable un poquito más de su perfil como entrenador. Bueno, en primer lugar, bienvenido David, a la que es tu casa, como ha dicho Antonio. Seguro que será para los próximos tres años, estoy convencido. Bueno, en la área deportiva, pues, hemos conseguido traer un perfil de entrenador que es el que buscábamos. Que tuviese experiencia en trabajar con gente joven y experiencia en clubes que han trabajado con un modelo semejante al nuestro. En su caso, le añade a eso una experiencia nacional muy amplia. Y diría, más que amplia incluso para el recorrido que ha tenido profesionalmente. Ha trabajado en clubes en Alemania y ha trabajado con entrenadores que tienen que ver en clubes que trabajaban con gente joven. En clubes donde había un modelo de desarrollo de jugadores jóvenes. Por lo tanto, bueno, pues, tenemos que estar de sobras capacitado para coger este proyecto. Y lo dicho, confiamos que sea un camino largo. Que en esta competición es siempre complicado con jugadores y entrenadores. Pero bueno, desde el club estamos haciendo apuestas en mejores jugadores y entrenadores que vengan con mucha energía. Ahora voy a saber que la vivencia en la oficina súper apasionada. Bueno, ni quiere decir que está muy preparada y que viene con muchas ganas. Y yo creo que eso para el club, no solo a nivel deportivo, pues es un aire fresco muy importante. Para que sea un poco la guindilla en el club. Para hacernos una motivación extra a los demás. A la deportiva, a la directiva y a jugadores. Para mí es clave la motivación con la que le ha llegado. Desde el primer día, la primera conversación, bueno, hubo mucho entendimiento a nivel deportivo. Y bueno, vemos que su energía y motivación va a ser un factor muy importante. ¿Vale? Y sin más, bueno, vamos a la palabra David. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. También al presidente, director deportivo. Y bueno, un poco en la línea de lo que comentamos los últimos días. El reto es apasionante. Creo que la ilusión y las ganas que tanto ha demostrado la directiva y David en un perfil como el mío. Convergen en un punto que es el de darle esa idea de un proyecto a futuro. De un proyecto con una base sólida. De creer en un perfil como el mío. De futuro, de trabajar con la cantera. Y bueno, de convertir a Huesca como en un centro de formación. Yo creo que la tradición del club con el baloncesto de la Liga ACB, como la trayectoria de los últimos diez años en la Leporo, es clara. Y hay numerosos jugadores en ACB y nosotros queremos darle continuidad a esa idea. Y bueno, pues la confianza de la directiva y del director deportivo en mi perfil y en una apuesta de futuro, evidentemente va a estar ligada a la plantilla y al equipo. Por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas que me queréis hacer, pero yo me gustaría resaltar tres cosas. Tenemos que recuperar la ilusión de los tiempos de ACB, que la gente venga al palacio. Creo que Huesca ha ido un momento deportivo espléndido para que el deporte sea el principal ocio de la ciudad y de la sociedad ostense y de la región para venir aquí. Pues apoyar a los equipos deportivos y por supuesto al Peñas. Y bueno, mantener ese momento sano del deporte para continuar en la Liga. Unido a eso, pues la valentía, un equipo con ilusión, un equipo joven, que se refleje en la cancha esa pasión, esa energía. Y que nosotros sepamos transmitir a la gente la ilusión con la que está hecho el proyecto y lo demostraremos. Pelear cada balón, que es algo que aquí gusta mucho. Y bueno, pues eso, recuperar esa ilusión en el palacio, traer a la gente, creo que el fichaje de Jorge es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de recuperar esa identidad, esa ilusión, esa garra, esa fuerza, ese espíritu. Y eso unido a los jugadores jóvenes que pueden crecer con nosotros y que puedan tener un futuro prometedor gracias al paso por Huesca. Y bueno, pues generarnos también ese clima de confianza y de profesionalidad para que los jugadores adquieran el siguiente nivel. Así que nada, estoy abierto ahora que no me pregunté lo que queréis. Para ti también es un reto, ¿no? Para mí personalmente, por supuesto. Para mí es un reto, pero que es un reto que afronto con la humildad suficiente para dedicar 24% a este equipo. El esfuerzo y la dedicación van a ser máximos. Ayer tuve reunión con el staff técnico, que está magníficamente preparado. Y tuve la oportunidad de visitar el Peñas Center, que es una maravilla. Y claro que es un reto, pero que es un reto que tenemos que afrontar con ilusión, con motivación, con energía y con trabajo. Es decir, hay que ver la parte positiva de todo. Este es un club con una gran tradición. Quizá yo ya la deporo y yo creo que es un proyecto de futuro en el cual, pues bueno, pues es un reto, pero creo que estoy completamente preparado para darle ese salto a Peñas que necesitan. ¿Querías una plantilla con hambre, sobre todo, que desde el primer día se involucrara en el equipo? Sí, sí. Gente que quiera jugar con nosotros. Cuando las conversaciones son deportivas, son de mejora, son de proyectos, son de ilusión. Gente que quiera formar parte de nuestro equipo, pues nosotros ahí vamos a estar y son los jugadores que queremos. Jugadores que quieran pertenecer a nuestra plantilla. Jugadores que sientan que pueden formar parte de este proyecto de futuro. Y jugadores que crean en el proyecto de Ampera Directiva, como en el mío, Deportivo. Cuando se habla con ciertos jugadores, pues es una cosa que está gustando mucho. Y yo creo que esa ilusión y esas ganas es una cosa que voy a repetir hasta la saciedad, van a estar día a día en el proyecto que iniciamos conmigo. Hablas de convertir el WESCA en un centro de formación, hay canteras que te agradan especialmente. Si has empezado a hablar ya con, o habéis empezado a hablar con otros clubs, para plantearles un proyecto de más a tres años. ¿Y cómo ves el tema de fichajes? Mira, lo primero, hay cosas del tema de fichajes, que David está haciendo un trabajo magnífico. Por supuesto, estamos hablando con canteras de todos los equipos ACB. Pero son situaciones que son complicadas por el timing. Si lo sabéis, pero este año la pretemporada ACB va a empezar un mes antes que la pretemporada de cualquier equipo de coro. Esto dificulta el timing de cualquier situación para los cedidos. Sin embargo, a veces en España nos cuesta, y para nosotros, si un jugador de 19 años no está en la élite, es como que no ha llegado. En cualquier país europeo, si viajáis o si han tenido la oportunidad de trabajar, los jugadores son jóvenes hasta los 24, 25. Entonces, los procesos son diferentes. Si bien es cierto que también hay que entender que la situación actual del COVID dificulta las situaciones, los contratos con los jugadores a largo plazo. Son cosas que en la ley son muy complicadas. Y creo que el fichaje de Jorge de tres años no es solo que Jorge vuelva, es también un proyecto, es una idea, y que creo que debe estar muy bien valorada a nivel social y a nivel deportivo. Porque no es nada fácil hacer contratos largos a un jugador. Y bueno, pues eso habla de la solidez y de la base del proyecto. Bueno, lo primero, esta pregunta es un poco más para David, pero nosotros estamos trabajando en todos los mercados. Es decir, como decíamos antes, más el perfil de jugador con hambre que puede venir. Y evidentemente un conocimiento del mercado latinoamericano, del estado, del mercado alemán, y también del mercado balcánico, que David ha vivido en Serbia por cuatro años. Y bueno, son mercados que nos ayudan mucho a conocer la información directa de compañeros de los jugadores y de estas situaciones. Pero bueno, es una cosa que ayuda, el conocimiento del mercado ayuda, y bueno, espero que lo podréis ver en la plantilla muy pronto. De momento, aparte de Jorge, se ha confirmado tu fichaje, el de Rosa. Quizá, supongo que habrá muchos perfiles, estoy trabajando con mucho tipo de jugadores, pero ese perfil canterano de ACB, hasta hace poco, joven todavía, pero con experiencia en la categoría, es quizá el prototipo de jugador que estoy buscando. Vamos a decir que es un prototipo interesante, porque al final, un jugador que tiene un margen de mejora importante, es un jugador que se adapta perfectamente a nuestra situación, porque es donde nos puede dar ese salto, ese salto de calidad, esa explosión, como sabéis decir los medios, es que el jugador explote. Ese perfil nos encaja y ese perfil nos gusta. Y bueno, yo creo que un chico de 21 años que viene aquí con Ignacio, evidentemente con ofertas de otros sitios, que quede claro, pero con el hambre, con la ilusión y el compromiso de formar parte de un proyecto de futuro, de un proyecto donde el jugador cree que va a ser mejor. Y es una cosa que también tenemos que tener claro. El jugador cree que va a ser mejor y el jugador, por eso, confía en el proyecto que le plantea la directiva, la dirección deportiva, y en mi caso, yo como entrenador. Según más, lo que se sabe hasta ahora, por parte de ACB, con la coalición de Puscoa, a Madrid, a mí, que no suban, que sean 20 equipos finalmente, todavía no se sabe. Esos dos grupos parece que van a ser este o este, pero no hay nada oficial. Sabiendo hasta donde sepáis qué es, qué no es, qué grupos, si va a haber esos grupos, qué os parece esta competición, ese calendario con esas dos fases, ese grupo teóricamente este que vais a tener. Déjame coger un poquito. Sí, un poquito. Pásate todo. Pásate todo. Sí, sí, no te preocupes. Pasamos todo. Y así también tomamos un poquito las dudas. La tuya, ¿vale? Sí que es verdad que la incorporación de David, pues bueno, yo creo que vamos a hacer un gran tándem por nuestra experiencia internacional, que nos facilita llegar a mercados que a veces no es fácil, ¿no? Tanto por haber vivido ahí como porque tenemos referencias muy rápidas de las personas con las que hemos trabajado en el exterior. Y bueno, pues en un momento sabemos sobre todo algo que es muy importante para nosotros. Yo, como lo vengo diciendo con David, para mí es muy importante el tema humano cuando viene a un club como el Huesca. Es súper importante y le damos mucho tiempo a hablar con mucha gente que ha estado en el entorno del jugador no solo en la última temporada, sino en las últimas temporadas, ¿no? En el sentido, bueno, nuestra capacidad de pasar de haber estado en muchos sitios nos da ese acceso, ¿no? Es verdad que hay situaciones pues muy diferentes, no solo por el tema de la COVID, pero bueno, buenas son consecuencia de ellas, ¿no? Una vez que la temporada CB empiece un mes antes, pues bueno, en la cuestión de sesiones, pues es muy diferente de otras temporadas, ¿no? Y eso tendremos que ver un poquito como evolucionando durante el mes de agosto. Es probable que una sesión no se confirme hasta finales de agosto, porque muchos de ellos van a empezar a jugar con sus clubes, van a empezar a entrenar perdón en petemporada, dicho, esta semana que viene ya. Y bueno, en la misma CB hay muchas incertidumbres todavía, ¿vale? En muchos clubes de formación de su roster final, de si van a jugar competencias europeas, al final esto, esto influye en lo que es la configuración de un modelo de sesiones, ¿no? ¿Vale? Pues si yo corto una pregunta, ¿verdad? Si no la puedo repetir. La última que has hecho. A falta de conocimiento. En los grupos, en qué grupo está aquí. Sí, sí. Bueno, va a haber una división geográfica, ¿vale? Para mí es más importante, sobre todo, el sistema de competición. Como dijimos ya, la producción que nos juntamos aquí, pues bueno, vamos a ir a una pretemporada de seis semanas. Con una pre-pretemporada, o sea, vamos a intentar que los jugadores viven lo más preparados posibles. Con David hemos seguido mucho las competiciones deportivas que han arrancado, ACB, fútbol en España, la BBL en Alemania. Y bueno, como hay unos patrones comunes, que bueno, los jugadores están costando entrar en dinámicas de concentración, ¿no? Y eso está, es un factor a tener en cuenta, lo estamos teniendo en cuenta a la hora de confesar a la plantilla, incluso. Es la forma de jugar del equipo, incluso. Es decir, hay muchos factores ahí. Hay perfiles de jugadores que otro año los tendrías de cabeza. Y que este año, pues bueno, hay que tener en cuenta que los perfiles como Ignacio, ¿no? Que tienen experiencias que son nacionales de cercanía. Eso es un gran valor añadido junto al factor humano. Más allá de poder tener un gran jugador de otro sitio, que tiene complicaciones logísticas por el tema de la COVID, como ya entenderéis, revisados. Y que el periodo de adaptación siempre existe, va a ser doble, teniendo en cuenta que vienen de 6 meses parados. Entonces, bueno, como ves hay diferentes factores, ¿no? Que nos están, bueno, que estamos en la mesa para tomar decisiones sobre lo que es el, los fichajes del equipo. En los próximos días, vamos a tener dos, tres, cuatro, probablemente, bueno, anuncios. Ahí la hora de ver su trabajo, ¿vale? Estamos muy contentos de la línea que estamos viendo, ¿vale? Va a haber bastante jugador nacional, con experiencia en la liga y joven. O sea que, creo que, bueno, en ese sentido nos estamos poniendo. Y sobre todo, como dice David, nosotros tenemos la entrega convencida aquí. No queremos que venga porque no tiene nada mejor. No queremos gente convencida y nos estamos asegurando de ello, ¿vale? El factor humano, para mí, en este tipo de proyectos, como el nuestro, ¿no? Cuando tenemos nuestras limitaciones, nuestras realidades, es muy importante. Y, bueno, un poquito por recoger las últimas preguntas. Todo un poco más en la área de colectivo, ¿vale? Es una máscara a David. Yo quería preguntar al presidente, bueno, a David Cies. He un entrenador para tres años, que prácticamente no lo he visto en estas categorías. Y, además, mirando un poco al DNI, aunque en estos casos quizás sería lo de menos, muy joven y, por un rato, como primer entrenador a este nivel por primera vez. O sea, desde fuera se puede pensar en bastante apuestas y bastante riesgo. Un poco, ¿qué os parece por qué habéis apostado de este nivel? Nosotros lo que teníamos claro desde el principio era que queríamos instaurar un modelo, un modelo de club, un modelo de juego, un modelo de equipo, que tenía que tener una serie de preguntas y una serie de premisas. A partir de allí hemos intentado buscar al mejor candidato posible para que encaje dentro de ese modelo. Evidentemente, David está absolutamente capacitado para poder asumir este reto. Él mismo lo ha dicho y nosotros estamos completamente convencidos de que así va a ser. Yo creo que también para él algo que le puede dar cierta tranquilidad a la hora de trabajar es poder tener una cierta estabilidad a la hora de plantear sus estrategias, su forma de jugar, para que pueda incluso evolucionar como entrenador, que pueda darle otra vuelta de tuerca al equipo, incluso al modelo. Queremos, sobre todo, que haya gente que comungue con estas ideas, que venga a aportar a esta nueva filosofía y, por supuesto, que venga a mejorar desde la Junta Directiva con esa idea que surgió tras la finalización de la temporada pasada. Un poco aprendiendo de los errores que cometimos, que por supuesto siempre hacemos, intentar aprender y corregir y, por otro lado, intentar adaptarse a situaciones que son extraordinarias, que las tenemos encima, como puede ser la COVID y puede ser un nuevo escenario económico. Pues evidentemente tenemos que hacer nuestras previsiones, nuestras planificaciones y cuanto más a largo plazo sean, pues más estabilidad económica e institucional podremos dar al club. A partir de allí, pues como he dicho, David era un perfil que nos encajaba perfectamente, era un perfil que es un entrenador con mucha hambre, con ilusión y es ahora mismo lo que necesitamos. Trabajo, con ilusión y, sobre todo, que venga a su madre.